Buenos días, bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Es un vídeo de compras, he estado comprando en Mercadona y me he gastado 82 euros con 8 céntimos. Bueno, pues nada, voy a pasar a enseñaros un poquito lo que ha sido la compra. He cogido una bolsita de patata roja. La bolsa de patata roja son 2 kilos. Don Simón de Limón, Limón Adán Light, con 23 calorías por cada 100, me parece. Se viene. Té verde de la marca Zendado, es un litro y medio. Está riquísimo, me encanta. Corazones de alcachofa para Paula. Paula se los come así, tal cual, sin maonesa, sin jamón, sin dar a pasar en la sartén. Le quito el agua y se los come. Me encantan. Y he cogido unas cuantas legumbres así en tarritos chiquititos porque, bueno, pues eso, como estoy un poco haciendo una dieta la que yo me hago, o sea, pues eso, filete de pollo a la plancha, imaginaros, un plato tipo sería una ensalada, filete de pollo a la plancha, un poquito de lentejas en un lado y zanahoria, por ejemplo, no sé, por deciros algo, ¿vale? Así que lentejas. Este es el paquetito que lleva 295 gramos. En total, escurridas son 210. He cogido también de judías. Este de judías blancas, que lo mismo. El mismo gramaje. Y para lo mismo, o para hacerme una ensalada, alguna cosa así. Y garbanzos. Aquí tenemos el de garbanzos. Lo mismo gramajes, ¿vale? He cogido un frasquito de estos de caldo vegetal para hacer una receta y es que no me apetece tener un caldo de verduras, hacer un caldo de verduras para hacer eso. Voy a hacer una receta que es cociendo puerros y los puerros son al horno. Bueno, ya os enseñaré, ¿vale? Pero que creo que está muy, muy buena, por lo que yo he visto tiene una pinta excelente y la quiero hacer para el canal, ¿vale? Así que he cogido el caldito de verduras para ahorrarme el previo a tener que hacer un fondo de verduras. Y he cogido la leche de proteínas. Esta la está tomando Olga y me ha dicho que nada, que solo sabe un poco más dulce, pero que el sabor es a leche normal, un pelín más dulce. Como estoy yendo al gimnasio, pues bueno, a ver si ese aporte de proteínas estas genera músculo y el músculo se come de la grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que yo no entiendo mucho de esto, que siempre estoy preguntando. ¿Vale? Por Instagram siempre ando preguntando. Y estas barritas y este... y bueno, pues las respuestas flipáis. Mercedes, Mercedes cariño, tú sí alucinaste con una respuesta de una amiga mía. Te lo hablamos por Insta, así que... Bueno, he cogido estos puerros que son para hacer lo que os he dicho, si no es que al final hago otra cosa. Pero bueno, supuestamente es para hacer lo que os estoy diciendo, ¿vale? Y están a 2,20 euros el kilo. He cogido 726 gramos y ha salido a un precio de 1,60 euros. Vale, os sigo enseñando cositas. Esto ya lo he cogido con bajadita de precio, ¿vale? Por fecha de caducidad en Mercadona, sabéis que salen un poco más baratos. Y al estar en bajada de precio me ha costado 85 céntimos. Es cogollo. Bueno, vamos a ver. He cogido tomate de ensalada, estos de aquí, que me han costado 1,98 euros. Los 6 tomates para ensalada. El precio del kilo es a 1,99 euros y ha pesado 0,99 euros. Entonces, vamos a ver, más cositas. Ah, he cogido melón para mi niña. Un meloncito para mi niña, que mira que me da comprar melón fuera de época. Porque fijaros qué precio. O sea, 3,14 euros me ha costado este melón, que está a 1,89 el kilo. Y ha pesado 1,660 gramos. Así que bueno, pero la encanta. La verdad es que la encanta. Y a mí también me gusta mucho. O sea, que bueno, he cogido plátano. Plátano de Canarias. Vienen 2, 4, 5. 5 plátanos, ¿vale? Y los he cogido para el tema del gimnasio, el potasio y eso. Por comerme un poquito, ¿sabes? Desayunar eso los días que voy al gimnasio. Cuando no desayuno la tostadita con pechuga de pavo. Y queso de un tarlite. Pues eso, me desayunaré un platanito. O me lo llevaré para después de, porque desfallezco. O sea, es, buf, horrible. Bueno, griegos con sabor a limón, que le gustan mucho a Izan. Izan es Don Yogur y Paula es Doña Fruta. Aquí son totalmente distintos. Salchichas con queso. Pues eso, para alguna cenita de por las noches me viene súper bien. Viene el paquete con 4, 4 paquetes. Y cada uno viene con 7 salchichas. Así que bueno, pues eso, para las cenas. Los vasitos estos de LKC y limonitas. En este caso son de frutos silvestres. Y los he cogido para el cole. Para meterle una botellita con lo que sea. Que vaya a ir de acompañamiento. En vez de un zumito, una botellita de esas. Tomate rallado. Normalmente lo rayo yo. Pero es que es verdad que con el jaleo que se me monta aquí por la mañana temprano. Levantarme, tostar el pan, echar el aceite, rallar el tomate. Se me hace, pues que me tengo que levantar antes. Y no siempre puedo. Y a Izan le encanta. Así que bueno, he cogido esta tarrita que me ha dicho que están muy buenas. Y tiene un peso de 290 gramos. Así que vamos a ver. Yogures de proteínas. Lo que os he comentado. Que vamos a intentar ingerir un porcentaje más alto de proteínas. No sé cuántas son las recomendadas diarias. Así que si hay algún entendido, entendida por aquí. Me lo dejáis en comentarios. Estos pone que tienen 10 gramos de proteínas y 67 calorías. Bueno, pues hay que tener cuidadito. Uno, ¿vale? Igual para la merienda. Cuando vaya a merendar, me merendaré un yogurcito de esos de proteínas. Y a ver si subiendo eso, subo masa muscular. Que la verdad es que tengo muy poca. Tengo más grasa. Bueno. Estas gelatinas, ¿vale? Son de frutos del bosque. Y son también extra de proteínas. Llevan 6 gramos de proteínas. Y 39 calorías. Son más bajitas de calorías. Y bueno, pues lo mismo. Para un postre. O para una media mañana. O para una tarde. Para cositas así. Por la noche no. Porque ya el aporte calórico de las cenas y eso. Ya va a ser mucho. Madre mía, que mal llevo yo eso de estar un poco recortando alimentos. Con lo que a mí me gusta comer, lo que me dé la gana. Bueno. Aquí hay pepinos. ¿Vale? Para las ensaladas. Bueno. Paula normalmente es directamente pepino. Se lo corto en cuatro trozos así. Y bueno, pues eso. Es lo que ella quiere que le haga la vida. A ver. Me he cogido este perfume. Mira, Carmelo. A ver. Este de aquí. Agua de perfume. ¿Vale? Se llama Borealia. Sign for hair. Y bueno. Las notas. Te voy a dejar así. Por si quieres hacer una captura de pantalla. No sé si lo vas a poder ver. ¿Vale? Tú que eres. Que lo de las notas de tal, de cual. Te interesa. Huele fenomenal. Así que si no lo has olido. Te lo aconsejo que lo huelas. Me encanta. Bueno. Toallitas para el baño. Estas las he cogido así por Paula. Porque vienen con un unicornio. Con los plays. Estos. Me han molado un montón. Cuestan 15 céntimos más que las normales. Pero la va a encantar. Y solo por ver su carita merece la pena. Bueno. Este polvo activo. Ya el polvo activo. Ya lo he comprado alguna vez. ¿Vale? Para el UVC. Vienen cuatro bolsitas. Y te deja el fondo de la taza. Que va cogiendo cal. Y se va quedando pegado. Incrustado. Y de un color feo. Te lo dejas súper limpito. Lo dejas actuar. ¿Vale? Y lo deja maravilloso. Así que. He comprado esos polvitos. Si alguien no los conoce. Os lo aconsejo. Limpia cristales. Maravilloso. Este del Mercadona. Me encanta. Y a Olga también. La verdad es que te compramos ambas. Y he cogido estas pastillitas de lejía. Por probar. No tengo ni idea de que tal funcionan. ¿Vale? Pero si pues. Por echar una también de vez en cuando en el váter. Y ese tipo de cosas las he cogido. Tiritas. Mirad que bonitas son. Para los niños. Claro. Bueno. Yo también me las pongo de este estilo. Yo soy también muy infantil para estas cosas. Mirad. Solo tenéis que ver mi sudadera. Yo soy muy infantil. Me encantan las cositas de muñecos. Etcétera. Desodorante. Me han dicho. Me ha dicho mi amiga Elena. Que este es maravilloso. Es tipo al desodorante Billy. En crema. Y me ha dicho que divino. Que funciona fenomenal. Así que. Lo he cogido. A ver que tal. Porque con el gimnasio. Pues es una sudoración extra. Entonces. Queremos oler bien. Siempre por favor. Hay que oler bien. Y esto también me los cojo yo. Para el gimnasio. ¿Vale? Cuando es verano. Me los cojo para llevarlo en el bolso. Y siempre lo llevo. Y siempre me echo. Este de té verde. Es maravilloso. O sea. Súper fresquito. Y te da. Yo salgo del agua. Y siempre me refresco con eso en el sol. Así me voy echando. Y bueno. Pues en verano. Por la calle. Lo mismo. Bueno. Zanahorias. Ya sé que las puedo pelar y cortar yo. Pero necesito. Tentempies. De estos. Instantáneos. Cuando me estoy muriendo de hambre. Algo que me recuerde. Que no hace falta. Que. Que coja. Y me coma. Un. Donus de chocolate. Así que nada. Me he cogido este botecito. Que viene con. ¿Cuántos gramos vienen? A ver si os lo puedo indicar. No sé. Cien. Ah. Ciento ochenta gramos. Vale. Que viene aquí. Yo buscándolo. Palitos de zanahoria. Ciento ochenta gramos. Y. Y a ver. Bueno. Pues a ver si el tenerlo más a mano. Me hace no picar tanto entre horas cosas. Que no debo picar. Eh. Brócoli. Para Paula. He cogido este. Que son doscientos treinta gramos. Que lo metes en el microondas. Cinco minutos. Aquí en la bolsa. Y ya te sale en su punto. Y a Paula sabéis que el brócoli es su perdición. He cogido esta morcilla. Morcilla de burgos. Con arroz. Eh. Pesa trescientos cuarenta y tres gramos. Está a cuatro con cuarenta y siete el kilo. Y el importe ha sido un euro con cincuenta y tres. Está la de en rodajas fritita. Con un poquito de harina. Para que no se desmorone. O en revuelto. Con huevos. Eh. Gulas. De la marca Pesca Nova. Anguriñas. Doscientos cincuenta gramos. En paquetes de ciento veinticinco. Vienen dos. Divididos. Conejo. Que sabéis que con el tema dieta estoy ahora pro conejo. Así que he cogido este. Que viene medio conejo. A cuartos. Ya lo cortaré yo en trozos más grandes. O lo asaré así. Lo hago en la freidora esta de aire. Eh. A seis con cuarenta el kilo. Quinientos noventa y dos gramos. Me ha costado. Tres euros con setenta y nueve. Y mirad ahí conejo. A ver. Había. Próximo. A caducar. En bajada de precio. Por fecha. Este pollo. Es un pollo entero troceado. ¿Vale? Las pechugas. Los mulitos y alitas. Y los trozos. De más carcasa. Etcétera. Así que nada. Eh. Ha costado. A dos noventa y cinco euros el kilo. Eh. Pesa. Un kilo setecientos seis. Y me ha costado cinco euros con tres. Antes. Costaba. Cinco euros con cincuenta y dos. Pero. Con la bajadita de precio. Nos hemos ahorrado unos cincuenta centímetros. A propós. Y. Unos filetitos. De ternera. Mirad. De estos que vienen con el nervio aquí. Son buenísimos. Son muy 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 tiernos. Es el corte del carnicero ese. Es cadera y eso. Eh. Bueno. Piezas. Eh. Tapilla. Veneta. Esbalda. No sé. Aquí pone una serie de. De piezas. Pero vamos. La que es en este caso. Es la que tiene el nervio en medio. Eh. A ocho cincuenta y nueve kilos. Setecientos noventa y seis gramos. Me ha costado seis euros con ochenta y cuatro. Y mirad que pinta tienen los filetitos. Más cositas. Seguiditos. Otro yogur de proteínas. En este caso es una mousse. Una mousse de chocolate. Para cuando me dé la. La gula de dulce. A ver si sale a chocolate realmente. Tiene ciento cincuenta y dos calorías. Me lo pretendo dividir en dos veces. Es mousse. Y vienen veinte gramos de proteína. Con lo cual si me lo divido en dos. Aproximadamente serán diez gramos. Y unas ochenta calorías. Una cosa así. Eh. La barrita de pan esta. Que es una baguette. ¿Vale? Baguette de pan. Pimientitos del padrón. Unos pican y otros no. Así que pimientos semipicante. Eh. Viene. Doscientos cincuenta granitos. Cuando hago tortilla de patata. Pongo pimientos rojos. Pimientos verdes. Y pimientos del padrón. Que a mi hijo le encantan. Perejil ya cortado, lavado y todo. Listo para usar. Tostaditas de pan. Que vienen seis mini biscotes. Los he cogido estos que son con harina integral. ¿Vale? Y llevan sésamo también. Que por eso lo he cogido. Patatas paja. Para hacer las gulas a mi hermano. Galletas lagarto. Estas son nuevas. Vienen 500 gramos. Son de mantequilla. Y para mojar en la leche. Tienen que estar divinas. Fue. Longanizas de estas. Para los niños. Y filetes de caballa. Del sur. En aceite de girasol. Vienen dos latitas. Y estas paraízas. Y bueno. Esta ha sido toda la compra. Si os ha gustado. Darle like. Dedito arriba. Suscribiros al canal. Nos vamos viendo. Y muchísimas gracias por estar ahí siempre. Ro. Que nunca te saludo. Un besito Ro. Mi Paki. Loli. Adiós.